Buenos días, Almora. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos los oyentes también. Como ilegales. Entonces, no sé, uno no entiende estas cosas, ¿no? Mira, Almora, se está viviendo realmente una situación tremendamente crítica, que aparte no toca fondo, y que realmente está mostrando un país inviable. Yo diría que el régimen y sobre todo la familia Castro hizo un diseño donde ellos están en un primer escalón, como sería una corte, donde todos sus aliados y seguidores están disfrutando de condiciones más que excelentes de vida, lujos y todo lo demás. Mientras otro escalón donde la gente, en ese mundo plebeyo, la gente vive en condiciones infrahumanas. Cada vez que ocurre, lo más mínimo, se rompe ese ligero equilibrio y todo se convierte en un infierno, ¿no? Y eso lo vimos en estos días con el tema del paso del huracán, que sencillamente un huracán que tampoco está catalogado como de los más fuertes que ha atravesado la isla ni demás, ha provocado un apagón general, muestra de que todo el sistema electroenergético en Cuba está en una crisis total. No ha habido una inversión seria durante decenas y decenas de años, y la gente ha llegado al límite del cansancio, la frustración y el rechazo al sistema, al régimen. Díaz Canel, un individuo que ni siquiera tiene la más mínima capacidad de administrar nada ni dar la cara, que es su papel, pues sencillamente trata de poner un parche de que las cosas no se le desborden, pero todo el tiempo estamos en ese límite. Y si el régimen no saliera con estas turbas, que no es nada nuevo, pero las activa y las usa en cada momento, pues sencillamente el país entero se le virara de cabeza. Ellos lo que están tratando es de contener una ola que es tremendamente visible y ese atajo y rechazo por parte de toda la población cubana, del cual ellos están tremendamente conscientes. Yo quiero que escuches lo que oficialmente dijo la televisión cubana el fin de semana y que vincula, por supuesto, a Miami, al sur de la Florida. Esto fue un editorial prácticamente por parte de uno de los, de Froilán, uno de los presentadores de la televisión cubana. Vamos a escuchar un segmento para analizarlo, porque esto nos da un poco el lenguaje belicoso que se emplea a través de los medios de comunicación, a los cuales no tienen acceso los que piensan diferente. Uno pone el noticiero de la televisión cubana y no hay una voz diferente. No se ha reportado una sola y vaya a esperar que se reportara sería un poco iluso, no? Pero no se ha reportado nada que no tenga que ver con el operativo oficial en Pinar del Río. Quiero resaltar que Díaz Canel en una semana ha ido tres veces a Pinar del Río diciendo que los que están en La Habana son unos inconformes porque tendrían que voltear la cara hacia Occidente y ver la situación de Pinar del Río, que son unos malagradecidos los que salen a protestar. Vamos a escuchar un momentico esto, Rodiles, para analizarlo un poquito. Los laboratorios tóxicos de la Florida incrementan el discurso de odio, llaman a la violencia en las calles e intentan artificialmente recrear una percepción de caos en las redes sociales digitales. Son los mismos que claman por reforzar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, criminalizan a los emigrados por ayudar a sus familiares en nuestro país y celebrarían una invasión militar contra la nación, sin importarles el costo en vidas humanas. Por estos días, y debido a la difícil situación originada tras el paso del fenómeno meteorológico, son comprensibles sin dudas las expresiones de malestar, incomodidad y los problemas en la vida cotidiana que causan en nuestro pueblo tantas horas de apagón, especialmente en los territorios que fueron afectados. El pueblo tiene derecho a expresarse y nuestras autoridades han demostrado la voluntad para escucharlo y atender sus legítimos reclamos. Pero ese malestar, esa incomodidad, no pueden llevar a realizar acciones de indisciplina social, como por ejemplo cerrar una calle, una avenida, una carretera. Esto, lejos de ayudar, lo que hace es generar más problemas. El pueblo tiene derecho a expresarse, pero no se puede cerrar una calle, no se puede obstaculizar el tránsito. Tu análisis sobre este mensaje oficial, que es acostumbrado ya en la televisión cubana, pero me gustaría actualizarlo un poco desde el punto de vista de tu análisis, Rodino. Mira, Almora, primero decir que es una situación artificial es el descaro absoluto. Cuba, como te decía, es un país en este momento que no es viable, no funciona absolutamente nada. Después de una semana de que pasara este huracán, La Habana, o sea, estamos hablando de millas de distancia o kilómetros de distancia de donde pasó el ojo del huracán, un huracán que ni siquiera pasó con categoría 4 o 5. Después de una semana, La Habana todavía está repleta de arbustos, porque ni siquiera son grandes troncos que hay algunos por ahí, pero ni siquiera arbustos. Y en una semana, en pocas ocasiones, encontré una motosierna cortando esos árboles que estaban interrumpiendo, que habían tumbado el tendido eléctrico o que estaban interrumpiendo el tráfico. Así que te imaginarás el desastre que hay por la falta de operatividad del régimen. Bueno, yo he visto, perdón, yo he visto a miembros de las Fuerzas Armadas por, a ver, por Zapata, al lado del cementerio, por el costado del cementerio, cortando a machete limpio. O sea, a machete limpio, allí al doblar de donde vivió tantos años Raúl Castro y Irma Spick, en 26 y Zapata, por el costado y por la calle de atrás. Oye, a machete limpio, unos árboles. Eso más bien eran movilizaciones que tenían, en mi opinión, esperando que hubiera cualquier tipo de explosión social o cualquier tipo de protesta, porque eran camiones enteros de militares que al final no estaban mirándose las caras. O sea, ese es un mecanismo de tener movilizado a todos esos grupos para, en caso de las protestas, inmediatamente llevarlos, vestirlos de civil, algunos propiamente militares, y llevarlos a las protestas, porque lo que estaban haciendo era, como tú bien decías, con unos macheticos cortando árboles o gajos y subiéndoles a algunos camiones que tenían. Pero el punto donde yo iba es cuando el régimen alega, este individuo ahí en la televisión, que todo eso y esas protestas se deben al tema de la incitación que hay de Maydano. Y mira, evidentemente, desde el lado de acá hay personas que, y lo hemos visto en los últimos tiempos, gritan algunas veces en forma estridente, pero por supuesto que la mayoría de toda la diáspora y el exilio, la gente que está acá, que tiene familia, claro que tiene que gritar y decir lo que está pasando en la difícil situación. Pero yo le agregaría algo más. Realmente el régimen ha sido su vertudo en que los actores políticos y las personas que sí tienen capacidad de poder empujar para que las cosas ya cambien, lo han hecho de forma tremendamente inefectiva. Y lo hemos repetido en otros programas, porque desde el 11 de julio que se dio esa manifestación, y ahora todas estas manifestaciones que estamos viendo, que debía existir una oposición para poder encauzar aquello, para ponerle un rumbo, no existen y precisamente no existen por la falta de apoyo tremendo. O sea, el régimen tiene la gran suerte de que las personas que según son enemigos y que quieren un cambio en Cuba lo han hecho tremendamente mal. Yo el otro día vi las declaraciones de Mario Díaz-Balaro, de Marco Rubio, y la verdad es que a mí me encantaría poder en algún momento frente a ellos con prensa cuestionarle realmente qué han hecho para que en Cuba un momento como este se pudiera capitalizar políticamente. Porque la gente está con el atajo mayor del mundo, pero a diferencia de otros, incluso hace cinco años donde había un germen de oposición a algunos grupos, estamos en el peor momento de la oposición, dado por la falta de apoyo. Y eso a mí, te tengo que decir, que me frustra y me indigna tremendamente. Yo tengo que ir a una pausa, mantente ahí. Estamos conversando con Antonio Rodiles, fundador de Estado de Satch. Cuando regrese, quiero saber su opinión. ¿Está desestructurada o no la oposición en Cuba? ¿Y qué opina sobre la petición de ayuda infraestructural que ha hecho el gobierno de Cuba a Washington y que el Departamento de Estado confirma que sí, que están conversando ese tema con Cuba? Estos dos temas y mucho más cuando regresemos en unos minutos con Antonio González Rodiles. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que en tu sangre el terreno es lo que le da la posibilidad de que los virus y bacterias se desarrollen? En Lemus Natural Medicine podemos ver cómo se encuentra tu sangre a través de microscopios de alta tecnología. La primera cita y el examen para que veas tu sangre te lo hacemos gratis. Llámanos al 305-223-7393 porque es importantísimo hoy en día ver cómo están tus células. Ellas describen cómo está la oxigenación, la injerencia de radicales libres, el sistema inmunológico y cualquier afectación de salud que pueda estar sucediendo en nuestro cuerpo de manera silente. Este examen tiene un valor de 125 dólares y lo estamos haciendo gratis completamente. Llámenos al 305-223-7393. Y recuerda que en este momento lo más importante es fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Qué haces, mami? Acá, mijo, estamos llegando del cementerio católico. Acabamos de hacer por ustedes lo que espero algún día hagas por tus hijos. Hemos comprado nuestro espacio en el cementerio más lindo de Miami. ¿Y cómo te enteraste? Tu tía que llamó al 305-357-5750 y compró. ¿Quedará algo cerca del tuyo? Llama ahora al 305-357-5750 y lo vas pagando poco a poco, sin intereses, por 84 meses. Cementerio Católico. Respetando su fe y tradiciones. 305-357-5750. Mejora su inglés. Cuidado con la pronunciación de las palabras que se parecen en inglés y español. Color no es color, sino color. Tropical se pronuncia tropical y no tropical. Si tiene dudas al pronunciar el inglés, resuelva su problema fácil, rápido y económico con nuestro método para que usted pueda hablar, entender y pronunciar el inglés correctamente. Hemos ayudado a miles de hispanos que hoy ya son bilingües y usted también puede y tiene que mejorar su inglés. No importa su edad, ni su tiempo disponible, ni su economía. En Justy Language todo el mundo puede. Participa en nuestro curso por el internet o en nuestra escuela o adquiere el curso de pronunciación autodidacta por solo 48 dólares. Hablando inglés bien va a cambiar su vida social, familiar y económica. No siga esperando. Habla inglés ya. Es fácil, rápido y económico. 3 0 5 5 80 41 21 5 80 41 21. A esta hora con Almora. Continuamos nuestra conversación con el fundador de Estado de Sats. Antonio González Rodiles. Ustedes pueden ir a YouTube y buscar ahí o ustedes ponen el buscador Antonio González Rodiles y va a aparecer toda la o todas las plataformas donde pueden estar en contacto. Qué opina usted? Está desmembrada la oposición. En Cuba, la ofensiva cada vez mayor por parte del Estado cubano, pero también la política que se sigue de apoyo desde afuera no es la mejor. Se ha decidido apoyar a grupos específicos que tienen a la vez el apoyo de congresistas y senadores de Estados Unidos y a otros factores de la oposición que no cuentan con el apoyo de congresistas y senadores de Estados Unidos, pues no reciben ningún tipo de apoyo y reconocimiento. Entonces se ha monopolizado el apoyo de Washington a la oposición desde la época del presidente Donald Trump. Se ha monopolizado o centrado en un grupo que descogidos por Washington con el apoyo de congresistas y senadores. Almora, en este momento para para hablar con rigor, te diré que en Cuba ya no hay oposición. O sea, que el germen incluso ya no está. No hay una. No hay apenas ninguna articulación. Hay actores. Somos algunos actores que se ha tratado de durante tiempo y en los últimos tiempos vimos cómo se fue retirando todo ese apoyo precisamente en para enfocarse en grupos. En muchos casos, ya sea yo diría los dos principales, es todo lo que tiene que ver con esto de las ideologías de identidad y todo lo demás, que ahí estaba principalmente enfocado este grupo de San Isidro y lo otro era Cuba Decide. El resto de los activistas era como ignorados. Incluso te tengo o sea, tengo que hablar con crudeza el propia, los propios que apoyaban a Cuba Decide como un Paco. Y ahí tienes el caso de José Daniel y los otros activistas. Realmente era más simbólico y más palabras que otra cosa. Todos esos activistas han terminado saliendo del país, incluso saliendo casi en el anonimato. O sea, de los activistas que eran los principales de un Paco en La Habana, como Saqueo Weiss, llegó aquí en Estados Unidos y nadie apenas se ha enterado de que esa persona llegó acá. Y los movimientos, perdón, y el movimiento San Isidro en su totalidad, salvo, están fuera completamente. Exactamente. Pero lo que lo que está pasando es que los propios activistas, por no entrar en conflicto, por 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 no ser repudiado, como ha ocurrido en el caso nuestro. He entrado en campañas de difamación, de calumnias y todo lo demás para intentar callarnos. Los propios activistas no lo dicen y eso y esto está resultando fatal porque todo ese sangre y todo, toda esa falta de apoyo que ya lleva años. Sencillamente no se dice y todo se achaca, por supuesto, a la violencia, a las a las violaciones del régimen, que por supuesto están que carga principalmente toda esa responsabilidad. Pero si no hay un apoyo a la oposición y a la sociedad civil, bueno, pues el régimen está a sus anchas y eso es lo que ha pasado. Y todavía en este momento no se discute y todavía hay personas que salen y le dicen y salen y dicen dónde está la oposición que no ha salido con el pueblo. Pero todavía ese discurso lo vemos. Yo le voy a hacer dos preguntas y usted tiene todo el derecho a contestármelas o no. Hay quienes piensan aquí que algunas personas se vinculan a la oposición para finalmente hacer un expediente ante la embajada o el consulado de los Estados Unidos en La Habana y obtener un visado para llegar a Estados Unidos. Esa es una pregunta. La otra a usted en algún momento, porque usted sigue viviendo en Cuba, viene a ver a sus familiares aquí, pero sigue viviendo en Cuba. A usted en algún momento el gobierno cubano, factores desde aquí le han presionado para que abandone Cuba. Bueno, las presiones están permanentemente. Yo en lo particular ahora mismo estoy afrontando una situación de salud familiar muy delicada. No yo, pero no yo en lo personal, pero pero lo estamos afrontando. Y si te diré que hay muchos, muchas, muchas personas que han tratado de hacer la lucha adentro. Bueno, por supuesto, hay otros individuos que buscan esa vía para salir del país, pero en los últimos tiempos yo he visto que activistas que salen con dolor de Cuba. O sea, hay muchos casos. De hecho, en el SAT que hacemos nuestros programas, quiero hacer un material sobre eso, porque hay personas que llevan añísimos en la oposición y han salido en los últimos tiempos. Otros están por salir y lo están haciendo con gran dolor, precisamente porque se dan cuenta que no tienen opción, que están en las manos del régimen y que después cuando caen en la cárcel, lo único que representan es un tuit, dos tuit, un discurso o ser añadidos en una declaración. No más. Entonces, Al Mora, todo eso evidentemente está trayendo unas consecuencias nefastas. Y por una parte, te decía, el régimen cayendo sin fondo, pero la sociedad también desarticulada y desarmada ante la brutalidad de ese régimen. ¿Qué opina usted sobre la petición de ayuda que ha hecho el gobierno cubano? Una petición de ayuda infraestructural, equipos, cuestiones para tratar de arreglar lo dañado por el huracán en el sistema electroenergético de las provincias occidentales. Estamos hablando de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Ciudad de La Habana. ¿Qué opina usted de esa ayuda? Ya los congresistas han dicho que están en desacuerdo. Una conferencia de prensa el domingo de María Elvira Salazar en el Versalles, donde dijo que este no es el momento que la administración Biden ayude a Cuba. ¿Qué opina usted? Bueno, el régimen, después de 63 años, tiene que salir a pedir ayuda porque el país se le está explomando cada día más. Eso es muestra de la gran ineficiencia. Yo recuerdo el discurso de Fidel Castro cuando caía el bloque comunista que decía todo lo que no iba a estar presente, productos que no iban a estar presentes en Cuba. Y la conclusión era que no se había hecho nada en todo ese periodo con los miles y millones de dólares que habían recibido. A mí me parece que es un error darle al régimen lo que pide sin pedirle a cambio movimientos drásticos y contundentes. Habría que decirle al régimen que usted tiene que permitir las libertades y derechos fundamentales y entonces podemos empezar a hablar. Pero me parece también, Almora, y voy de nuevo a algo que te comentaba anteriormente, tremendamente hipócrita por parte de los congresistas. Es decir, tranquen y no es el momento, pero ¿y cuál es el momento de ayudar al pueblo cubano? Esa palabra que dicen tanto, es la cantidad de veces que a mí me dijeron ustedes son los héroes de la lucha. Pero ¿cuál es el momento de ayudar a los héroes? Los congresistas y una corriente de opinión aquí dicen que no es ayuda al pueblo cubano, que es ayuda al gobierno cubano. Y ahí es donde se tranca la cosa. No, yo estoy de acuerdo que las sanciones tienen que estar. Y tú sabes que esa ha sido siempre la oposición en mí, en lo personal, de SATI, del foro cuando existió. Las sanciones al régimen, pero tiene que venir aparejado con una ayuda a la gente, una ayuda a la oposición. Esa no ha existido. Esa ha sido demagogia. Y en este momento todavía no existe. O sea, cuando Rubio sale y dice estamos ayudando al pueblo cubano, mentira, no están ayudando a la gente. Realmente es pura palabrería. Y el problema es que mientras no salgamos de esta situación y no se diga así crudamente, como lo estoy diciendo, la situación va a seguir cayendo porque por una parte el régimen va a seguir actuando como ha seguido actuando. O sea, del régimen que puedo yo esperar del régimen cubano. O sea, aquí no hay que decirle y demostrarle que el régimen cubano es despótico, que ha sido cruel, que no tiene límites para ir en contra de lo que sea a costa de mantener. Aquí no hay que explicarle eso después de 63 años, después que hundieron un remolcador lleno de mujeres y niños. O sea, ¿qué más tienen que hacer? Pero el problema es que si no se busca la variante, el reemplazo, la vía de escape, estamos atrapados en que no vamos a hacer nada. Por una parte trancamos, pero tampoco a los actores que pueden destrancar la situación no le das nada. Entonces es sencillamente hipocresía lo que estamos viendo y tiene que ser dicho con todas las palabras. No pretendo que usted tenga una bola de cristal, ni mucho menos, pero están contados los días del liderazgo de si es que lo tiene de Díaz-Canel dentro de la propia cúpula de gobierno cubano. Y dependiendo también de la vida biológica que le queda a los históricos de la revolución, está planteado más allá del término que se le venza o antes que se vence ese término. La sustitución de Díaz-Canel por otro cuadro, ¿cómo lo ve usted? No lo dudo. Díaz-Canel realmente ha sido catastrófico, más allá de toda la campaña de propaganda que se le ha dado y todo lo monolítico que aparentemente es el régimen. Pero el hombre ha sido fatal. Yo no dudo que en alguna situación el propio castrismo, para dar la apariencia de que va a hacer algún tipo de movimiento, lo reemplace. Porque finalmente Díaz-Canel, algunas veces hay gente que dice la dictadura castrocanelista o cosas así. No, hombre, no. Ese individuo no tiene absolutamente ningún poder y en el momento que ellos decían lo van a sacar. Le voy a dar este escenario que alguien me lo comentó desde adentro de Cuba, que estaba fuera de Cuba, pero regresó. Y me decía, mira, un día podemos levantarnos con el escenario y me lo dijo así, textualmente voy a emplear las palabras, que un grupo de dirigentes, compañeros o militares de las Fuerzas Armadas, no del Ministerio del Interior, de Fuerzas Armadas. Pues no voy a decir, no me dijo derrocar, pero que desplace a este poder civil, tanto de Marrero, de Díaz-Canel y demás, y traten de reestructurar el país por otra vía con disposición hasta de conversar y de hablar con los Estados Unidos e iniciar un proceso dentro del propio socialismo cubano, pero atemperado con una apertura económica que después pudiera dar chance a otra a otra apertura política, porque las aperturas políticas no son de la noche a la mañana y si tomamos en consideración, me decía Chile, España y demás, tiene que haber un proceso transicional. Me dijo, eso un día puede ocurrir, pero no lo ve posible mientras estén vivos los históricos de la revolución. Raúl Castro, Ramiro Valdés, Machado Ventura, Guillermo García Fría y algunos otros más, López Miera, toda esta gente. ¿Usted ve ese escenario posible? Mira, es evidente que Raúl Castro en vida tiene un peso y un significado en todo lo que está ocurriendo. Lo que venga después me parece que va a depender mucho del escenario al que se arribe en ese momento, cuál es el escenario que tengamos en ese momento. Pero la descripción que esta persona daba ya casi es una transición, ya el inicio sería casi una transición, o por lo menos el paso de un sistema con una dinámica muy distinta a la que tenemos actualmente. Yo creo que ellos no necesitan llegar a ese momento, a esa encrucijada. Todavía tienen la posibilidad, porque tienen el control, porque tienen el monopolio de la violencia y las tropas y todo lo demás que sabemos, de tratar de, con Estados Unidos, empezar algún tipo de movimiento, ahora sí en una situación mucho más desventajosa de la que tuvieron en el año 2014, o previamente que empezaron todo ese proceso de deshielo. Pero no dudo que en algún momento lo veamos, porque cualquiera se tiene que dar cuenta, y ellos no son para nada tontos, que si no empieza este tipo de movimiento, el tiempo de vida, el catrismo, se lo acortan. Y no porque la gente tenga fuerza, sino porque el país se hace completamente invivible, y los niveles de desesperación ya son palpables. Última pregunta, que ya es para concluir. El cambio para cuestiones estatales de la divisa, 24, pero para compra y venta en las cadecas, con un límite de 100 dólares diarios, 123, 124, pero anoche el dólar estaba a 200 en Cuba, el dólar y el euro. Y conozco una persona que cambió a 195, la política económica, financiera, para frenar la especulación con el dólar. ¿Ha sido todo lo contrario a lo que ellos planificaron? ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, esta no dualidad, estas múltiples tasas de cambio, también se presta a Almora, y es importante señalarlo, para que un grupo de individuos corruptos puedan sacar grandes dividendos, y eso se vio en Venezuela. Entonces, cuando uno analiza toda esta cuestión de la inflación, hay que agregar esos elementos, porque aparte no tampoco son nuevos de Venezuela, eso se había visto en Europa del Este, que en los momentos ya en que el sistema venía en caída, se dieron todo ese tipo de manejos, donde funcionarios que estaban bien posicionados hicieron fortunas. Así que, todo este elemento de corrupción y todos estos tráficos de influencias y lealtades, hay que...